Hola amigos sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 48 y en esta ocasión Kaos nos enfrentamos a Nefty y bueno esta es una alianza que de por si iba a ser muy complicada de derrotar por el simple hecho de que es una alianza que siempre desde que se creó están participando para conseguir un top 3 entonces es una alianza creada en base más que nada a jugadores que son muy buenos por lo tanto iba a ser un reto poder ganarles entonces bueno nos toca llevar Cosmic Ghost Rider, Odin y Hood para esta guerra y bueno primera pelea camino 6 nos toca contra Shuri vamos con Cosmic Ghost Rider chavos y prepárense porque si en esta guerra vamos a abusar de Cosmic Ghost Rider como no tienen idea ok bueno primera pelea Shuri consigo las dos sentencias conseguí la sentencia de Ludir sin querer obviamente esa no tenía pensado activarla y aquí tiro mi especial 2 porque combo de 5 iba yo a activar mi Damnation con el especial 3 entonces no quería eso aquí nuevamente estoy esperando que corra hacia mi tiro especial 2 nuevamente y con esa cantidad de demoliciones que tiene activa la Shuri si o si se iba a morir no había manera de que sobreviviera entonces si perdimos un poco de vida pero pues ya le curamos al Cosmic Ghost Rider esta guerra créame que si fue un poco costosa para mi sobre todo porque me moví al inicio bueno Kate Bishop en el segundo nodo Kate Bishop se beneficia al nodo global pero pues a Cosmic Ghost Rider se la pela prácticamente entonces aquí activa el indestructible por el nodo global lo único que tengo que hacer es parry y pues como son 10 segundos para que vuelva a ganar otro indestructible mientras yo no eluda la pelea no se va a salir de control tiro mi especial 3 para quitarles el indestructible indestructible y súper sencillo no se termina muriendo con ese especial 3 pero ya tengo preparado el dedo para tirar automáticamente mi especial 2 una cosa que siempre pasa cuando usas a Cosmic Ghost Rider cuando derribas al enemigo con especial 3 si tiras especial instantáneamente por lo general casi siempre terminas alcanzando a darle con el especial entonces aquí activo pre lucha de alto voltaje no para esta pelea sino para otra pelea en específico pero de una vez la activé en caso de que se me olvidara porque se me olvidaron las primeras 2 entonces dije no más aquí tiro mi especial 2 para que pueda yo reducirle lo que es la regeneración con las demoliciones no activa su rabia el weapon x porque con la rabia activa ya se va a complicar un poco más y con el daño que hice con ese especial 2 sumado con los potes cósmicos especial 3 si o si entonces súper sencilla esa pelea que loco no Cosmic Ghost Rider es una bestia amigos y aquí amigos puede ser que haya yo cometido el error más grande en toda la guerra ok y el error podría decirse no haber utilizado a Cosmic Ghost Rider aquí ¿por qué? porque me decidí con ir con HUD porque HUD se beneficia del nodo global de ataque puedes controlar muy bien la pelea contra Crossbones sin embargo Crossbones no consigue tantas ventajas como tal tendría que purificar desventajas entonces la única manera que yo consiga balas en esta pelea es hacer que fallen los golpes lo conseguí con ese primer especial 2 que él me tiró conseguí 4 balas de vuelta pero pues ahorita ya tengo 15 entonces ustedes van a decir bueno Pepe pero vas a terminar con bastantes balas sí y no ok entonces comencé con 28 terminé con 17 terminé perdiendo 11 pero en la siguiente pelea creo yo que si hubiese tenido yo el máximo de balas posibles con HUD o al menos las que consigue antes de hacer una sola pelea que son 28 tal vez pude haberme lo bajado ok de hecho de antemano ya les spoileo esta pequeña parte terminamos muriendo en esta porque en primera no siento que HUD sea la mejor opción para serpiente en este nodo de derribar y activar furia y en segunda porque de por si serpiente tiene habilidades que pueden contrarrestar a HUD fácilmente entonces y en tercera pues se me acabaron las balas como ustedes pueden ver aquí tiro mi especial 2 para quitarle la protección todo perfecto pero después de la bala 21 ya no le dejé ninguna entonces aquí cuando explote con mi golpe fuerte lo dejé en 9% de vida si tan solo hubiera tenido yo 3 o 4 cargas de balas más y le hubiese dejado tal vez 24 balas con esa explosión le iba a activar la inmortalidad al bueno la muerte la mejora de inmunidad a la muerte al serpiente y todo este tiempo que estoy intentando activarle la inmunidad a la muerte yo habría esperado se habría curado obviamente pero tal vez habría mantenido más vida y si tal vez no habría conseguido su especial 3 ok porque en esta pelea nada más como estoy perdiendo bastante vida esto se debe a que conforme va pasando el tiempo si no golpeas al enemigo va ganando eficiencias por lo tanto no puedo eludir sus especiales porque son ineludibles tampoco puedo hacer que falle porque tiene su habilidad de sentido certero por lo tanto no van a fallar y pues me lo tengo que comer en bloqueo y en bloqueo me va a hacer bastante daño eso termina sucediendo el daño que recibí en bloqueo era completamente inevitable y al momento que él consiguió su especial 3 pues no pude haber no pude sobrevivir incluso con potenciador de resistencia al especial 3 entonces era inevitable esa muerte ya me la ya me la veía venir de hecho cuando estuvo haciendo la planeación mi compañero dije mira voy a intentar hacer esa pelea pero realmente no creo que Hutz sea la mejor opción sin embargo no puedo pensar en ese justo momento en un mejor counter ya después de analizándolo un poco mejor vimos que tal vez Wiccan pudo haber sido una opción muy idónea para serpiente en ese nodo pero pues lo hecho hecho está al final solamente morí una vez logramos bajárnoslo en el segundo intento aquí le activo la inmunidad a la muerte por fortuna tira su especial 2 no consigue el especial 3 y aquí digo ok tiene 11% de vida PP tienes que bajarlo si o si si no quieres que entre en un círculo vicioso en el que no lo baje y no se termine muriendo entonces aquí activo mi fallo perdón mi invisibilidad para que con mi especial 2 pueda robarle poder y una locura amigos 1% justo antes de que consiga el especial 3 logramos bajarlo les digo esta pelea fue increíblemente difícil con Hutz no se los recomiendo en casa no lo hagan traten de mandar a algún otro luchador y si se preguntan por qué no mandamos a Simbiote Supremo fue por el simple hecho de que no lo teníamos disponible nos lo baneó esta alianza entonces sí déjenmelo en los comentarios si ustedes se lo han bajado con otro luchador que no sea Wiccan creo que Wiccan sería una buena opción y bueno siguiente nodo maestro con Cosmigos Rider lo derribamos para quitarle la protección y aquí amigos me llevé el susto de mi vida ahorita lo van a ver tiro mi especial 2 vean con 5 cargas de Neutronio va a llegar a más de 10 mientras el Damnation todavía está activo por lo tanto no se va a activar el Glancing y ahorita van a ver esto vean esto amigos 12 demoliciones hago un golpe medio ala y me quitó casi toda la vida amigos se me salieron los ojos cuando hice ese golpe medio porque para mi mala fortuna el golpe medio que hice fue crítico entonces el nodo eso fue enteramente mi culpa obviamente pero el nodo funciona así si tú lo golpeas mientras él está aturdido te va a reflejar todo el daño entonces corrimos con un poco de suerte contra ese maestro vaya que me iba a enojar si me moría me iba a enojar si me moría ahí pero pues bueno el siguiente nodo por el cual activamos prelucha de Odimba resistencia al alto voltaje fue contra este Adam Warlock Adam Warlock también se beneficia del nodo global ustedes saben que me he enfrentado a él en otros nodos y se complica sin embargo en este nodo como es nodo de Hazard Shift de incineración y alto voltaje soy inmune a incineración por ser Cosmigo Rider y tengo resistencia al alto voltaje entonces nada más es cuestión de controlar los indestructibles y listo y tal cual como hice con Kate Bishop después del especial 3 tiro instantáneamente mi especial 2 y finiquitado ese Adam Warlock sin problema alguno para que vean que incluso luchadores que no se benefician del nodo global ya pueden ser utilizados para este nodo global en caso de que no tengan opciones para la siguiente temporada que va a ser un poco más complicada que incluso esta ok entonces bueno siguiente nodo Super Skrull también se beneficia el nodo global aquí iba yo a utilizar originalmente a HUD pero no tenía yo ya ninguna carga de HUD entonces dije sabes que no me voy a cambiar las maestreras de nuevo que flojera obviamente están gratis pero aquí esta pelea se me complicó por mi culpa amigos ¿por qué? porque fallé el primer parry ok el segundo parry también lo fallé aquí vuelve a ganarse indestructible no iba a tirar mi especial obviamente y aquí lo hago parry tiro el el golpe medio pero falla por el falter y tiro mi especial 2 justo cuando iba a correr hacia mí entonces aquí ya nada más es un ciclo espero que vengase a mí me vuelve a tirar el especial 2 es sin bloquear por el nodo y aquí tiro mi especial 2 con 13 demoliciones y vean nada más imposible de que sobreviva ese super Skrull entonces si sabes cómo funciona el nodo puedes manejarlo sin necesidad de utilizar luchadores que se beneficien del nuevo global de ataque y bueno al final terminamos perdiendo esta guerra amigos era increíblemente difícil de ganar sinceramente a pesar de que ellos igual cometieron varios errores al inicio en todos los demás nodos no murieron tanto es una alianza muy sólida por lo tanto era muy complicado de ganarles y por eso es que nuestras muertes incluso se inflaron un poco más de lo normal porque pues llegó un punto en el que ya sabíamos que íbamos a perder y varios compañeros decidieron por optar en guardar sus recursos en mi caso no fue así porque pues yo la verdad juego para hacer el el video de guerras y subir el contenido al canal y para que ustedes tengan opciones en caso de que tengan nodos similares en sus guerras y pues para que vean que tipo de luchadores podrían llegar a utilizar entonces amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo subo video y sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente video cuídense mucho bye